Hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra página web www.fundacionpalar.com Muy bien, vamos con las noticias. Los hitos podría estar escondiendo la tumba de un rey. Un proyecto de investigación ha desvelado en la pedanía de Ariesgotas un conjunto monumental fortificado de los siglos VI y VII, un conjunto con un pabellón residencial reconvertido a panteón funerario, una iglesia privada y varias viviendas. Según explicó Jorge Morín de Pablos, codirector de las actuales investigaciones, se trata de un yacimiento excepcional, que es un trasunto de una villa romana clásica en plena tarda antigüedad, que es el único testimonio arqueológico en la península védica de la continuidad del concepto de residencia rural y villa en el campo romano más allá del siglo V, pero transformado en clave cristiana. Los arqueólogos han hallado 24 tumbas, entre las que destaca una aislada que escondía en un sarcófago de alabastro tallado a un individuo masculino de unos 70 años con las piernas arqueadas de montar a caballo, posiblemente un rey visigodo. Hallan en Egipto un espectacular depósito con materiales de antiguos embalsamadores. Durante más de tres décadas, el Instituto Checo de Egiptología ha estado excavando en la necrópolis Dabushir, un yacimiento situado a varios kilómetros al norte de Saqqara. Pues bien, el equipo de arqueólogos que dirige Miroslav Barta, acaba de realizar en este emplazamiento un importante hallazgo. Se trata de un depósito o escondrijo que contiene un total de 370 grandes tinajas de almacenamiento de cerámica y una serie de recipientes más pequeñitos, y según los expertos, es probablemente el hallazgo más grande de este tipo llevado a cabo en Egipto. Identifican en Burgos la primera cirugía de oído exitosa de la humanidad. El hallazgo de restos localizados en el dolmen del Pendón, en Reynoso, Burgos, identifica la primera cirugía otológica de la humanidad con supervivencia. Fue en el cráneo de una mujer de avanzada edad que presenta dos perforaciones bilaterales compatibles con sendas mastoidectomías. La mastoidectomía es una cirugía para extirpar las celdillas en los espacios huecos y llenos de aire que se encuentran en el cráneo por detrás del oído. Además, el dolmen del Pendón ha deparado restos óseos pertenecientes a unos 100 individuos, a falta de documentar un último nivel de enterramientos que aún se hallan sin exhumar. Según las dataciones de Carbono 14, la tumba se utilizó a lo largo de unos 800 años, entre el 3.800 y el 3.000 a.C. Los humanos modernos no entraron en Europa cruzando el mar Un equipo internacional de expertos demuestra que los primeros homo sapiens no pudieron llegar a Europa a través de los estrechos de Gibraltar y Sicilia, pero puede que llegaran a Eurasia cruzando el estrecho de Bab el Mandé. Los autores del artículo han utilizado un modelo computacional que simula la dispersión de los humanos a través del mar para analizar la probabilidad de cruzar un estrecho usando diferentes estrategias. En el modelo se incluyen reconstrucciones de la paleogeografía, el nivel del mar, las corrientes marinas y la temperatura del agua. Y los resultados demuestran que los humanos no pudieron cruzar los estrechos del Mediterráneo dejándose arrastrar a la deriva ni nadando activamente. La balsa habría sido el único medio posible de cruzarlos para los humanos modernos, pero no hay ninguna evidencia de que esa tecnología estuviera a su alcance. Encontrada una curiosa cabeza de piedra en el santuario de Karajantepe, el pasado diciembre, se descubrió que el rostro humano que domina una piscina ritual en Karajantepe, se ilumina con el sol cada solsticio de invierno. Y además, la nueva cabeza descubierta en uno de los recintos en proceso de excavación, podría indicar la presencia de una nueva área ritual. Este yacimiento es un ejemplo típico de los santuarios de la zona de Sanliurfa al este de Turquía, zona donde surgió por primera vez la agricultura y en la que se ha encontrado el templo más antiguo de la historia, el maravilloso Gobekli Tepe, un templo levantado por cazadores-recolectores en el décimo milenio antes de Cristo. Hallan en Perú seis momias pre-incas de niños que fueron sacrificados. Arqueólogos peruanos encontraron seis momias pre-incas de infantes de entre mil y mil doscientos años de antigüedad, que fueron sepultados en aparente sacrificio junto a un personaje social importante en el milenario complejo urbano de Barro de Cajamarquilla, en la periferia de Lima. Todas estas momias estaban envueltas en fardos funerarios confeccionados con algodón e iban acompañadas de otros objetos como vasijas de cerámica y calabazas, algo habitual, pues se creía que tenían que ir preparados para viajar a la otra vida. Las Islas Orcadas recibieron una ola de inmigración femenina a gran escala hace 5.000 años. Un grupo de investigadores de la Universidad de Huddersfield, en el Reino Unido, ha analizado ADN antiguo para reescribir la historia de las Islas Orcadas, la que muchos historiadores califican como la antigua capital de Gran Bretaña. Pero durante los mil años siguientes, a medida que Europa avanzaba hacia la edad del bronce, las islas fueron quedando atrás perdiendo influencia. Y es que han descubierto que la zona recibió inmigración de mujeres a gran escala durante la edad del bronce temprano, una inmigración que reemplazó a gran parte de la población local, lo que permitió que los linajes masculinos de la población neolítica original sobrevivieran durante al menos otros 1.000 años, algo que no se ve en ningún otro lugar. Descubierto un orinal portátil único de la antigua Roma en Sicilia. En la zona del Hipocausto, que es el sistema de calefacción de los romanos, los arqueólogos descubrieron en 2019 los fragmentos de cinco vasijas. Al no contar los baños con una letrina, creyeron que se trataba de cuencos para las necesidades íntimas de los usuarios. Pues bien, el estudio en el laboratorio de uno de esos recipientes ha confirmado que se trata de un orinal portátil de la antigua Roma. Y así, a través de técnicas microscópicas, el equipo de expertos de las universidades locales de Cambridge y de Columbia Británica han podido documentar en la superficie interior de la vasija la presencia de huevos de parásitos intestinales, lo que confirma que en el recipiente se depositaron heces humanas. Un grupo pionero de Homo sapiens llegó hasta el sur de Francia 10.000 años antes de que nuestra especie se extendiera por Europa. Un equipo internacional de investigadores acaba de encontrar en una cueva francesa un diente de leche fósil de un niño de nuestra especie de hace más de 51.000 años, mucho antes de la llegada oficial de nuestra especie al continente europeo. El pequeño formaba parte de un reducido grupo de humanos modernos que solo logró sobrevivir 40 años antes de desaparecer. He encontrado un milenario juego de mesa en Oman. Un equipo de arqueólogos polacos han realizado un sorprendente hallazgo en el yacimiento de Ain Bani Saidá. Se trata de una losa de piedra con una cuadrícula grabada que se usaba como tablero para un antiguo juego de la edad del bronce, hace más de 4.000 años. Y es que los juegos de mesa eran un pasatiempo habitual en la época, habiéndose encontrado ejemplos similares desde la India hasta el Mediterráneo. De hecho, uno de ellos es el más famoso y espectacular, el Juego Real de Ur, un tablero con forma cuadrícula descubierto en esa ciudad mesopotámica en 1920 y es un juego que tiene unos 5.000 años. ¡Flipa! Pues bueno, eso es todo por esta semana, por hoy y en las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones y un buen like y también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palard. Ah, y echa un vistazo a nuestra web, allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.